Ya vieron ustedes todo ese despliegue este fin de semana. El presidente Luis Abinader sale a las calles a anunciar de forma categórica que el PRM va a arrasar en las elecciones municipales. Vamos a hacer contexto con la narrativa para pasar de inmediato a lo que hay detrás de esto. La narrativa vaticina que tal como ocurrió en las pasadas elecciones que el PRM ganó en las municipales y que eso se tradujo en un triunfo en las elecciones presidenciales en donde el entonces candidato opositor se fue en primera vuelta y que incluso el mismo Danilo Medina cometió el error, es decir, que había que darlo todo. En diferencia a que el PLD tenía que ganar las municipales para garantizar el triunfo, cometió un error, así como cuando le dijo Penco a Gonzalo Castillo, aún así solo fuese citando a Lidio Cadet. La verdad es que hoy en día todos recuerdan a Danilo Medina llamarle Penco a Gonzalo Castillo, no a Lidio Cadet. Bueno, entonces Luis Abinader sale, el líder, a garantizar el triunfo del PRM. ¿Qué es lo que hay detrás? Paso a decir, las encuestas no oficiales, que son las que dan los números auténticos, si bien es cierto que no vaticinaban o no reflejaban una debacle del PRM, auguraban unos resultados así. PRM aquí, oposición aquí, no así como ellos querían. Lo que se está vendiendo es esto, PRM aquí arriba, la alianza Rescate RD aquí abajo. La realidad es esta, según esas encuestas. Entiéndase, números más pegados, y usted se dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si al final del día, el PRM, o más bien el candidato, o whatever, el partido como tal, van a garantizar su triunfo. Y yo les voy a explicar dónde radica el problema de eso. El problema de unos resultados muy próximos en unas elecciones municipales, que, a men de que garanticen una mayoría de plazas para el partido oficialista, le van a dar numerosas plazas a la oposición, radica en que sería una prueba de que en mayo la primera vuelta no está garantizada. Ya cayeron. Entonces, cuando al presidente se le muestran esos números, de inmediato la conclusión práctica de eso es que hay que hacer todo lo que sea posible para despejar, o sea, o para distanciar esos números. Porque a él le interesa que en esas elecciones municipales el PRM quede tanto como sea posible alejado de la oposición hacia arriba. Para así, entonces, darle más veracidad y contundencia a la narrativa de que el presidente va a ganar las elecciones en primera vuelta. Por eso es que se necesitan esos números alejados hacia arriba de la oposición. No resultados ajustados. No resultados en los que, a pesar de que el PRM sacó uno, dos, más candidatos municipales, se vea que la oposición sacó muchos. No, no, no. El punto es de ser posible, mucho a poco, que se vea que no hay forma. Bueno, pero además, el hecho de que se supone que en las elecciones municipales es donde la alianza va junta, donde la alianza va así, bueno, pues ahí es donde más votos tienen que sacar. Porque el tema aquel de las presidenciales unidas, la famosa candidatura unificada, eso aún no está en el plano de lo real. Eso es un asunto de teorías y propuestas. Pero el presidente, con estos números, que no es que sean malos, pero no son tan buenos como ellos pretendían, además el hecho de que, bueno, ¿y qué va a pasar en este mes? ¿Nosotros vamos a disminuir o vamos a aumentar? No se le puede dejar eso a la suerte. Resultado, todo eso que ustedes vieron. El presidente, en acto masivo este fin de semana, junto a las principales figuras, ahí usted vio a Raquel Peña, ahí usted vio a Carolina Mejía, vio a Yayo Sanlo Batón, vio a José Ignacio Paliza, en fin, ¿por qué? Porque hay que aumentar, por lo menos, oigan bien, de tres a cinco puntos en sentido amplio, de tres a cinco puntos de aquí a las elecciones, para que esos resultados den como tendencia irreversible que Luis Abinader se va en primera vuelta. Esa es la importancia de esas elecciones. Ya no solo se trata de que ganen más candidatos, sino de que se gane lo más mucho a poco posible, para que eso deje la impronta de cara a la opinión pública de que en mayo no habrá segunda vuelta. Y les diré algo, sea quien sea que gane, sea la oposición o el oficialismo, yo prefiero que eso se decida en una primera vuelta. O sea, un mes más de política, con la intensidad que suele llevarse esto a cabo en República Dominicana, yo creo que el país, por más locos, viejos que seamos, no nos merecemos eso. El que vaya a ganar oposición o oficialismo, que ganen en primera vuelta. Dejar eso sellado ese día y que al día siguiente el país siga su curso. Si no es mucho pedir. Si no es mucho pedir. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonado. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos, yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego la gaja cuatro. Yo, casualmente, estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay, Dios mío, yo no salgo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro de Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. La entrevista que le dio a Daniel Cántara en la mañana, diciendo que, y justificando eso, es decir, puso el ejemplo de la publicidad que se estuvo colocando con respecto a los cruceros que iban a llegar a Cabo Rojo. Ves que fue toda una estrategia y lo anunciaron igual como el visitante número 10 millones para poder festejar eso. Y esa publicidad, decía él, es imposible no ponerla. No es porque se vaya a hacer publicidad del gobierno, simplemente porque el gobierno está haciendo un hecho como este de los cruceros y la gente tiene derecho a saber esa información y por consiguiente estamos comunicando, no estamos publicitando. Oye eso. Entonces, yo creo que es lo que tú estás diciendo. O sea, sí la cagó y entonces ahora vete allá a decirle a Dani que no, que es parte de la comunicación de un evento que está haciendo el gobierno y no de publicidad. Exactamente. Ahí, él mismo se echó ahí. Ahí es donde está el lío porque el espíritu de este decreto, el espíritu, la misión de este decreto es evitar que el Estado, los que estén en el Estado, el partido de gobierno se beneficie del anuncio estatal a través de comunicadores y que incurran en una compra de bocina en tiempos de campaña, ¿verdad? Sí. Pero la publicidad estatal de las obras que hace el Estado no puede parar. Entonces, ¿de publicidad? De publicidad. Y si, por ejemplo, en este programa nos vienen y nos mandan un contrato jugoso para publicitar una obra que está haciendo el Estado. Sí, pero que una cosa es eso. Dime, ¿qué vamos a hacer? No, pero escúchame, tú bien dicho, mira, ¿cuál es el espíritu del decreto? Entonces, yo te digo a ti, mira, si tú como gobierno y el presidente de la República decide emitir este decreto, es porque él está sintiendo, viendo la necesidad de controlar esa publicidad. Porque hasta el momento según él, se estaba prestando para lo que él quiere evitar. El despilfarro, la compra, inclusive, fíjate cómo el decreto describe y detalla el tipo de regulación, las condiciones que debe cumplirse para colocar la publicidad. ¿Por qué? Porque el presidente siente que se le fue de la mano a su gobierno. Tanto que se criticó la cuantiosa publicidad que pagaba el PLD anteriormente, que se suma que llegó a gastar hasta 5 mil millones de pesos, debo confirmar eso, en un año, ¿verdad? Y el gobierno del cambio que criticaba eso, que se supone por autonomía que iba a pagar menos, va por 8 mil en un año. O sea, que casi lo duplica. Si el presidente siente continúa, entonces el decreto no sirve de nada. No sé si tú me entiendes. Y el espíritu que tú quieres implementar, que tú se supone que vas a obrar con el ejemplo, no sirve. Porque tu publicidad directa, la tuya, de tu vocero, sigue igual, rampante. Entonces, o sea, o la catarsis que hiciste para regular eso no es tal, no es tal, y todo está articulado para vender eso durante la campaña que quiere regular y la intención aunque no lo haga, o el presidente todavía no ha complementado con una regulación directa a su propio vocero. Decirle, miren, por ejemplo, aquí tenemos colocado esto, se va a cumplir porque ya se programó en septiembre, eso se escapa de mis manos. Pero en lo adelante, nosotros que promediamos gastar 6 mil millones aquí en la presidencia, vamos a bajar a 3 mil millones. ¿Entiendes? Y eso, inclusive, ojo con eso, porque todos los comunidades todos los que he escuchado han salido a defender la publicidad. Recuerden ustedes que Omar Fernández propuso decir, miren, si antes se gastaba en años electoral 5 mil millones en publicidad, ¿por qué ahora van por 8 mil? En el año previo a la campaña. Quiere decir que en este año de campaña se van hasta 10. Y Omar decía, cojan 3 mil de esos, no, 3 mil del 8 mil millones y gátenlo en el problema, por ejemplo, pluvial del Santo Domingo para resolver ese tema. Y salen al grito muchos comunicadores. No, yo vivo de la publicidad. No, a defender eso. Entonces, la población tiene que ver esa vaina porque nosotros tenemos mucha comunicación y queremos publicidad. Ahora, porque nosotros agarramos publicidad, le vamos a dar luz verde a estos políticos que despilfarren, que compren comunicadores, que gaten 10 mil, 15 mil millones en publicidad para ver si no toca algo. Coño, la gente está viendo eso del comunicador que está opinando y lo digo por lo que me dijo Fernando, que el propio Dani salió defendiendo eso. Y de nuestra generación, de los más jóvenes, el propio Edwin Castillo también salió defendiendo. O sea, atacando la propuesta. Omar, no, la publicidad, la publicidad. Yo vivo de eso. La publicidad, claro, tú vives de eso, pero el tema es que ni siquiera, vamos, y estoy de acuerdo contigo, Mario, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a partir del hecho de que se está de acuerdo con ellos. El problema es que cuando tú lees bien ese decreto del presidente Abinader, establece una suerte de marco regulatorio y establece unas condiciones que lo cumplen los grandes medios. Solamente. Ese para mí es el gran problema. Y si hay una muestra fehaciente y ostensible de ello, es que la directora del Observatorio de Medios Digitales, Cristal Acevedo, está dal diablo. ¿Por qué? Porque los medios emergentes, los medios digitales, ahora se van a joder mucho. Si estaban jodidos hace un tiempo, están mucho más jodidos porque es bien sabido que a este gobierno le gustan las vainas establecidas.